Música Música Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es un pedazo de juego, que es bueno, lo tenéis gratis en PlayStation 4, de todas formas también tendréis aquí un enlace que os llevará directamente a un vídeo que hice regalando juegos de Play 4, juegos de Play 3, etc. Así que nada, lo tendréis en la descripción, y comenzamos el juego, como veis, vemos que es un juego que está hecho en 2D, al menos de momento, y la verdad es que es bastante interesante, aquí vemos más o menos el mundo que nos envía el señor ese del parche, como una especie de correo, que va por las tuberías, y vemos que llega finalmente a nuestro buzón, porque esa es nuestra casa. Y nada, pues el juego nos dice que vaya al buzón, el juego de momento es bastante sencillo, nos explican todo, nos dicen ahora mismo que el señor de arriba, que se llama Gómez, pues dice que nos reunamos con él en la parte superior. Así que bueno, tenemos que ir para allá, yo lo único que, como estoy probando el juego, pues estoy siguiendo las instrucciones, no hay más que hacer, la verdad. Así que nada, pruebo lo de hablar, pruebo todo lo que me dicen. Así que bueno, el juego la verdad se llama Fez, y está muy interesante, ¿para qué consola se está? Pues está, si no me equivoco, para todas las de Playstation, o sea, para PC3, PC4 y PC Vita. Para PCP, pues yo creo que no, pero no lo sé, me parece que no. Así que nada, vemos ahí que X, no sé qué, está muy interesante, parecido al Metal Slug, ¿no? Con lo de, si salta y le das para adentro, o para arriba, es como si te metieses en otra, o sea, en otro suelo, ¿no? No sé si me habéis entendido. Estoy hablando con un nota, que dice, bueno, lo que más me gusta es el cubo, ¿no? Ya que, bueno, es lo que conocen, ¿no? Es la forma que conocen, de 2T, y no conocen, pues, el otro que es el 3T. Así que, nada, nosotros, aquí vemos que me puedo yo agarrar en las enredaderas, que está muy interesante, en plan, en plan Kratos. Y, bueno, ya hemos llegado prácticamente al tejado, y vamos a ver, vamos a hablar con el hombre este. Hoy es un día especial, la aventura va a empezar muy bien. Pues nada, círculo, no queda mucho, atento. Ahí está. Ahí está, ¿qué? Tan, 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 tan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, 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 estamos escuchando aquí como unos sonidos extraños Pero que muy, muy extraños Y ha cambiado todo, esto, ¿qué está pasando aquí, no? Bueno, 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 ¿qué es un ovni? Habéis visto como está dando todo vueltas Y estamos pasando del 2T al 3T Más voces extrañas Las voces estas, no sé si yo las pongo al revés O algo así, o en a lo mejor en plan lento Se escuche algo La verdad es que eso estaría interesante No sé si hay algún modo de saber Qué es lo que dicen, ¿no? No lo sé, la verdad Y bueno, vemos que está cayendo como, no sé La verdad es que no lo sé No tengo ni idea de lo que es Parece que cae lentamente Y así es Y... ¡Pum! No ha pasado nada Es como un gorrito, ¿no? En plan aladín No lo sé, la verdad A ver, usa L2 y R2 Habéis visto Cambiamos la perspectiva Perspectiva Y ya la he liado Ya la he liado Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Yo estoy jugando en Play 4 Y la Play 4 me está dando unos problemas Que flipas Pero... Bueno, pues nada He tenido que reiniciar Porque ha habido un problema Y... Bueno, pues no sé por qué No sé qué es lo que ha pasado No sé nada O sea, estaba yo jugando tan tranquilo Seguramente lo habré grabado Y nada Bueno, bueno, bueno ¿Y ahora qué le pasa? ¿Al juego? ¿Pero qué le está pasando a esto? Bueno, pues no se habrá guardado Tendré que empezar de nuevo Ah, no Tengo como un gorrito, ¿no? Ese gorrito es el que conseguimos antes Cuando se me estropeó la partida ¿Qué está? Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando aquí? Vemos que esto ya es tridimensional Mira, Gómez Ese es el del parche Necesita mi ayuda Soy punto Lo que tú digas El hexahedro ha sido fragmentado Ajá Pues nada Tengo que arreglarlo O si no Todo el mundo muere Muy bien Hay un mundo más allá Interesante Bueno, bueno, bueno ¿Y a dónde se va ahora? Gómez Ah, amigo Un cubo Bueno, bueno No creo que sea complicado Cada una de ellas requiere Vale Muy bien 32 cubos Telita, ¿no? Como este de aquí Ah, vale Este es un fragmento De un cubo original Muy interesante Y cada cubo tiene A ver, brillantes cubos dorados Muy bien Muy importante Tienes que encontrarlos todos O el universo Pues se destruirá ¿No? Sin agobios ¿Eh? Y recuerda Usa R2 y L2 Para cambiar tu perspectiva Venga Empecemos ¿No? Pues nada Wow Está guay ¿No? Muy interesante A ver Ya, pues hemos conseguido Un trozo, ¿no? Sí, un trozo Necesitamos Pues unos 8 4, ¿no? No, 4, no 8 O 4 Pues no lo he visto Vamos a ver Cuánto necesitamos ¿Dónde estoy? Bueno Ahora lo que estoy haciendo Es mirar Si hay más cubos Por ahí Sueltos Para empezar a ir Habitación por habitación ¿No? Por cada entrada de pueblo Para Que me sea más fácil Eso parece Eh, un co Vale Se entrará por aquí Amigo mío Un cofre Círculo No Cuadrado Vale Es el cuadrado Con el cuadrado se abre Y obtenemos Y obtenemos una llave Perdona Has encontrado una llave Tal, tal, tal La llave puede abrir Cualquier puerta cerrada Pero solo pueden usarse Una vez Vale O sea que Guay Interesante Bueno Pues ya hemos encontrado Una llave que servirá Para algo Además Arriba habíamos visto Ahí está Arriba Veis una puerta Aunque no llego Así que vamos a tener Así que vamos a tener Que mover esto Para poder así Jugar un poco Con la perspectiva Y poder entrar Vale Aquí hay otro cuadradito Muy bien De momento Vamos a ir Tranquilito Así que nada Venga Abrimos la puerta Esta Que esta Así está Cerrada Y Nos encontramos Un fragmento Un mapa Un papel ¿Qué es esto? Has encontrado Un mapa Del tesoro Ala Un mapa ¿De qué? ¿A dónde? No lo sé Averígualo tú mismo Muchas gracias O sea Este Nos ayuda Pero tela Tela Vale Pues nada Esto Ahí vemos Como una especie De mapa Pero bueno Vámonos De aquí Y vamos a ver Por aquí había Otro Que me acuerdo yo Aquí está Vale Y ahí está Perfecto Ya tenemos Dos Muy bien Que había otra Creo Sí Correcto Muy bien Pues nada Entramos a ver Qué es lo que Encontramos ¿No? Pues nada No encontramos nada ¿No? Parece que no puedo Ir a ningún sitio No 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 parece que no Ha pasado mucho tiempo Ahora es tu turno No puedo más Además está esto del ojo Pues muy bien Vale Este Este parece que es el Gómez ¿No? Pero O sea El del tejado De arriba Ah no Este tiene que ser Uno Que lo hizo anteriormente ¿Por qué? Porque tenía el mismo gorrito Que yo Así que nada Llegaré ahí No Jejeje Vale Pues nada Vamos a subir Por arriba Y venga Vamos a entrar a esta A ver si Hay algún Cubito ¿No? Joder Ah mira Un cubito Antes lo digo Y antes me toca Tengo que decirlo más ¿Eh? Para que me toque Vale ya tenemos Tres Cuatro No van a ser Van a ser ocho Van a ser ocho Y fijaos Qué guay Que cuando me pongo En la puerta Pues me indica Lo que hay ahí Así que nada Cambiamos esto Veo un cofre Ahí arriba Y también un cuadradito Así que lo vamos a pillar Y el cofre También Vale No se abre Vale 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 Ya Es que estaba al revés ¿No? Ah amigo mío Está bastante guay El juego Sobre todo Este principio Hombre Es fácil No de momento Pero Se complicará Seguramente Pero seguro 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 De eso doy fe Así que Bueno Vamos a ver Esta puerta Que creo que no he entrado O si No me acuerdo No No he entrado Mirad Un cuadradito más Qué bien Hasta luego Ni hablo contigo Vale Pues tendremos que saltar aquí Para llegar arriba Perfecto Tenemos ya unos 5 Creo ¿No? No sé 4 Vale Ahí tenemos otro Aquí seguramente habrá que cambiar La perspectiva Correcto Habéis visto ¿No? Habéis visto que crack A ver cómo se bajaba Vale Ya está Vale Me cuesta un poco Hacerme el control Porque Claro Es la primera vez Y Y es distinto ¿No? A lo que hemos jugado Vale Aquí hay otra puertecita Así que la abrimos No sé si ya ha entrado Creo que no Ahí está Perfecto Así que Nada Ya tenemos Nos falta uno solo Lo veis ahí ¿No? Me falta uno Tenemos 7 Y nos falta uno Para completar un cubo entero Así que Aquí ya ha entrado Sí Pero Sí Sí He entrado Vale 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 Nada Era ¿Eh? Ahora Vale Pues ya está Entonces seguramente El último estará en el tejado Y tendremos que ir por aquí Habéis visto Ahí está Ahí está Madre mía chaval Venga vámonos Eh Chaval Que guay Ah mira Perfecto Pues nada Ya tenemos el cubo entero Y ahora con ese cubo Podríamos abrir la puerta Que estaba Abajo Lo has conseguido Ahora puedes quitarle el sello A la puerta Vamos Muy bien Pues venga vamos A ver como se bajaba aquí Eh Ahí está chaval Ahí está Venga Pues bajamos así ¿No? Que es más cómodo Que tener que ir saltando Por otros sitios A ver Mira ahí estaba la salida Nos vamos por aquí Y ya hemos salido Uh Vale Jeje Bueno Nos agarramos Nos agarramos Y Ahí está chaval Ahora sí A ver donde estaba Aquí está la puerta Vale Veis que tenía una muesca ¿No? Así que Perfecto El sello de la puerta Ha desaparecido Estás preparado Para comenzar Tu aventura De salvarlos a todos Así que Bueno Espero no quedarme tuerto ¿No? Como el que hemos visto Anteriormente Puedes usar el mapamundi Pulsa el botón De panel táctil Panel táctil ¡Hala! Que guay ¿No? Mira Veis los controles Que están en la parte Superior derecha R2 L2 Vale Funciona bien Anda El zoom ¿No? Con L1 Y R1 Y vemos bastantes cosas Ahí que no entiendo Puedes acercar Vale Sí Eso ya A ver Ajá Ah pues mira Cada nodo Presenta un lugar en el mundo Eso está muy interesante O sea Que cada nodo Por ejemplo El mundo este Que estamos seleccionando Tiene un nodo Tiene este nodo Únicamente Una cubierta dorada En un nodo Indica Que has encontrado Todos los objetos Secretos O pasajes Vale Ahí arriba Como veis Solamente tengo Dos Cuatro Cinco Seis Tengo seis O sea Que nos faltan tres ¡Hala chaval! Nos faltan tres Y yo creía que la había hecho Estupendamente ¿Veis? Ese nos falta Por ejemplo Que hay como una especie De interrogante Por lo menos No lo dice Donde está la sala Pero bueno De momento Vamos a seguir Por aquí Vamos a ver Si podemos Subir Por aquí Vale Perfecto Manda Mira Guay Y tenemos que ir Ah mira Ahí hay dos Perfecto Así que nada Aquí supongo Que habrá que conseguir Otros ocho Aquí vamos a hacer esto Perfecto Y Perfecto Ya tenemos uno Venga Otro más Vámonos Y ahora Tenemos ya un segundo Perfecto Es fácil Tampoco es complicado Bien Tenemos un tercero Uy chaval A punto me mató Si nos caemos de aquí Me parece que reaparecemos Donde no hemos caído O sea Si me caigo ahora mismo De aquí Pues reaparezco Justamente aquí Fijaos Que aquí tenemos otro Supongo que esto subirá Un poco más ¿Vale? Vale chaval Bueno Lo hemos conseguido Y aquí tenemos el último Así que nada Me voy a despedir ya Porque la verdad Creo que está bastante bien Estos 17 minutos Lo que lleve Y bueno Lo suficiente Para que sepáis del juego Para que me digáis Si queréis que suba más O no No lo sé Si os gusta o no Yo seguramente lo seguiré jugando De vez en cuando Pero Claro Que lo traiga al canal Y es cosa vuestra Y nada En fin Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós ¡Gracias!